Opciones de muebles con sus respectivas decoraciones, es la propuesta que viene a continuación. Lo interesante de cada una de estas presentaciones de Hiper Wall-E es que cada juego se ofrece con una sugerencia de ornamentación en sintonía y de esta manera el cliente encuentra en un solo lugar todo lo necesario para ambientar su hogar. ¿Qué le parece este original sillón modelo junco de líneas modernas muy confortable? Estructura de madera con forma de cuenco, base y respaldo tapizados en ecocuero, almohadones de pana gamusada, en perfecto composé con los almohadones decorativos en textura de chenil importado. Se sugieren como opcionales la alfombra de lana de pelo largo modelo floccati, el mueble multifunción, dresuar y también biblioteca, trabajado en roble de lustre oscuro sobre el que descansan las figuras humanas africanas de tendencias étnicas longilíneas y la lámpara de níquel y cerámica artística con pantalla de cintas de organza. Se viste la pared con un cuadro imponente que combina madera, vidrio y metal en un dúo de negro y plata. Dentro de esta decoración también se sugiere este par de sillones bajos tapizados en gobelino labrado en un delicado print. La estructura es de madera maciza de guatambú y son muy confortables. La mesa pedestal completa esta pasada. Damos una vuelta de página y teñimos de colores celestes, turquesas y azules a esta presentación. En imagen es un juego de sofá esquinero de tres cuerpos tapizado en pana lavada en la gama del visón. El apoyapies es móvil y puede ubicarse en cualquiera de los extremos del sillón. La manta rústica de motivos marinos engalana el mueble. Se sugieren como opcionales este par de sillones individuales tapizados en madrás y chenil importado. La mesa ratona cuadrada con revistero está confeccionada en roble de lustre oscuro y allí se destacan objetos decorativos de cerámica artística con acabado antiguo.